Pues bueno, vamos camino para Río de Janeiro y se nos antojó ver qué hay aquí tradicional, que son los queichos. ¡Buen día! ¿Cómo está usted? ¿Fala español? No. No, ¿alemán? No. ¿Inglés? Portugués. No, yo no hablo portugués, es la bronca, pero bueno. ¿Este qué es? Rapadura de leche. Rapadura de leche. ¿Es dulce o salado? Dulce. Pero esto no es un queicho. Es el que yo. Es la parte que me gusta de mi trabajo, la muestra gratis sin compromiso. Es como un dulce de leche. ¿Qué es eso? ¿Es de leche? Ah, ese es queso, panela. De leche. ¿De leche de vaca? Eso, vaca. Es, eso. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta ese queso? Está 15. ¿15 reais? 15 reais, que viene a ser 60 y luego 30, son 90 pesos más o menos. Sí, o está barato, ¿no? Este de aquí ya está más para curar, que es más durín. Más curado, durín. No es que se te quedó, o sea, así se prepara. Y, no es, en la geladera se va curando por sí solo. Vale, se vende fresco y si no, se va dejando y se va curando. Eso. ¿Y cuánto cuesta curado? Lo mismo precio. Lo mismo, o sea, se está echando a perder. Está bueno, no es malo. Es muy común aquí los quesos en todas estas áreas Porque son comunes las vacas Reportó con imágenes de mi guachoma Para toditito El continentito aquel que tiene internet El trapos Hazle así